Hoy tenemos al famosísimo aro BBS en su versión 14 pulgadas negativa y se ha instalado en este Chevrolet Abel Hushback. El cambio será radical. Como podemos observar, el cambio fue total. Quedó increíble. Las características del neumático es 185-60R14. Por cuestiones de alargar la vida útil de la suspensión, se optó por una reclamada alta. Los resultados fueron increíbles.